No me malinterpretes, ¿sí? Yo solo sigo órdenes. Creo que llega ahora. Esta a te cargo de él. Nos daides mediante el participation de con este que suceditte a la tierra. Podemos hacer las cuestiones durante la mano. Es demasiado bestia el Piccolo, tío De hecho, en la japonesa nos pasamos La stage nueva del Omega Gracias a él Es que va a un nivel que... Y el Piccolo ese terrestre lo tendrás ¿No? Sí, sí, sí lo tengo Vale, súbetelo también No sé si lo tienes que invocar Porque es muy, muy, muy bueno Demasiado bueno ¿Qué pasa, Teneristas? Pues aquí, bueno, bando A ver si nos pasamos la... Stage del Sinsenron Pero sin ítem Con los del aniversario Es decir, con Gamma 1 y Gamma 2 Y los del Seta, pues... Cuando quieran, adicional Vale, Facu, que os paséis buenas noches Descansa Venga, Gohan, por favor, ¿eh? Que te tienes que cargar, amigo Lo tienen en el canal, el tenorizo Ahí, ahí Vamos Vamos, Gohan Madre mía Madre mía Los Gohan También Madre mía Madre mía Espero que me tire el S.A. En el primer turno Por favor Madre mía Madre mía El Piccolo, tío Esquivar Friga Estos personajes Estos personajes son muy bestias, tío Los Gammas El Piccolo Madre mía No, nada Buf La adivinaba que le he pegado a lo menos Al Shinsenran, ¿sabes? En la adicional también ¡Qué roto está, tío! De la madre que parió Que roto está el personaje ¡Qué gentil! 14 millones de lo gohan ya, eh ¡Gracias! 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 Dos barritas fuera ¡Nooo! Se nos fue Vale, no pega en área Por lo cual Aunque luego tenemos Verdad, tenemos rotación de Otropicolo, creo, diría, ¿no? Fue el gama, ¿eh? ¡10 millones del gama, tú! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué rotos están, tío! El gama este que pasa no está cargado Adicionales, gama Adicionales Adicionales, por favor Bueno, ya tengo las minas duras para mañana Como salga esto, tío, ¿eh? Hasta luego Vale, no pega en área Lo cual Ahora, ya tengo las minas duras Ahora, ya tengo las minas duras Ahora la pregunta es ¿Sacar al Gohan o no sacar al Gohan, gente? ¡Uf! 15 millones, ya Madre mía, Gohan, hijo Madre mía, Gohan Holy shit Holy shit Lo del Gohan Holy shit Lo del Gohan, tío ¿Sacar al Gohan, tío, oj,án? ¡Yo! Mayas Hater ¡Muy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dependemos del Gamma 2 La ventaja es que pega múltiples hacia A ahí está lo dicho qué que pasó gente qué que pasó y los gamas son una locura